2014 fue un año que estuvo lleno de acontecimientos importantes que marcaron no solo a México, sino a todo el mundo, de entre ellos algunos negativos como la engobernabilidad en Michoacán, el aumento de la inseguridad, la represión violenta de Maduro a jóvenes venezolanos, el brote de ébola y muy recientemente el caso de los 43 normalistas. Sin embargo, ante este panorama gris, aún quedan por celebrar buenas noticias. En primera instancia, recordemos la canonización de los ahora santos Juan XXIII y Juan Pablo II, precedida por el Papa Francisco el 27 de abril. Tres meses después, 12 de junio, la celebración de la vigésima edición de la Copa Mundial de Fútbol, realizada en Brasil, colocando a Alemania como campeón mundial por cuarta ocasión. Volviendo al tema nacional, fuimos testigos de la promulgación de las leyes secundarias de las reformas estructurales, incrementando las expectativas para el ámbito económico, político y social principalmente. Asimismo, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional lograron llegar a un acuerdo mediante el diálogo con autoridades del gobierno, en defensa por una educación de calidad. En el tema religioso, no olvidemos el viaje del Papa a Tierra Santa, un encuentro ecuménico que representó el respeto a la libertad religiosa y conmemoró los 50 años del mismo. Pero no termina ahí. En noviembre, el Papa viaja a Turquía y reconoce a esta nación por la ayuda que ofrece a refugiados víctimas de la violencia. Así también, México organizó con éxito los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, en su vigésima segunda edición, celebrados en el estado de Veracruz y en donde México logró obtener 115 preceas doradas. En diciembre, la joven Pakistán y Malala reciben Nobel de la Paz convirtiéndose en la persona más joven en obtener dicha condecoración por su labor a favor de la defensa de los derechos de los niños. Y para cerrar con broche de oro, Estados Unidos y Cuba restables en relaciones diplomáticas, después de permanecer en bloqueo comercial por más de 50 años, hecho al cual se le atribuye la participación del Papa Francisco al colaborar en las negociaciones. Esto es lo que el 2014 nos trajo en el panorama de buenas noticias. Para este 2015 esperamos que sea aún mejor, esté lleno de bendiciones y mejores momentos. Con información de Jorge López, para YoInfluyo.com, Liliana Jiménez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.